Siete vitaminas y suplementos que mejoran tu neuropatía. La neuropatía es una enfermedad que ataca a los nervios que se ubica fuera del cerebro, como tu médula espinal, tus piernas y brazos. A estos últimos se les llama nervios periféricos. Si no atiendes a la neuropatía, te puede ocasionar úlceras en los pies, gangrenas o amputaciones. Los nervios periféricos tienen la función de transmitir señales hacia el cerebro y de regreso. Estas señales le indican al organismo cuándo hace calor o frío. Controlar movimientos e incluso intervienen en el sistema digestivo, cardíaco y muscular. Cuando hay neuropatía, los nervios no pueden enviar las señales correctas, lo que genera pérdida de la sensibilidad, alteraciones en cuanto a la tolerancia de la temperatura e incluso afecta la movilidad. Se estima que en el mundo, entre el 2% y el 4% de todas las personas tienen algún tipo de neuropatía periférica. Los casos aumentan a partir de los 50 años. ¿Cómo tratar esta condición de salud? ¿Pueden los suplementos vitamínicos ayudar? ¿Cuáles vitaminas y suplementos tomar para mejorar los síntomas de la neuropatía? Quédate hasta el final y conoce cómo tus síntomas de neuropatía pueden mejorar con solo aumentar algunos micronutrientes en tu organismo. Número 1. El ácido alfa-lipoico para quitar la neuropatía. El ácido alfa-lipoico puede ayudar a disminuir el dolor neuropático y otros tipos de dolor crónico. De hecho, se ha estudiado para tratar diversidad de dolencias. ¿Qué es el ácido alfa-lipoico? El ácido alfa-lipoico, o ALA, es un tipo de ácido graso que el organismo produce de forma natural y que también podemos obtener de algunos alimentos y suplementos. Este ácido ayuda a convertir el azúcar en energía a través del oxígeno, usando el metabolismo aeróbico. ¿Cómo funciona el ácido alfa-lipoico para ayudar a quitar la neuropatía? El ácido alfa-lipoico tiene acción antioxidante. Esto implica que puede prevenir el daño celular causado por los radicales libres y proteger así los tejidos nerviosos, reduciendo el daño a estos. En este sentido, algunos estudios señalan que el ácido alfa-lipoico reduce el dolor en personas con dolor crónico sin causa aparente. Aunque los resultados no son concluyentes, incluir alfa-lipoico en tu dieta es una forma de mejorar la salud de tus nervios. Posibles efectos secundarios y tomas ácido alfa-lipoico El ácido alfa-lipoico se considera seguro para la mayoría de los consumidores. Sin embargo, algunas personas podrían experimentar sarfullidos al usar cremas o ungüentos. Por la vía oral, puede generar vómitos, náuseas y niveles bajos de azúcar en sangre. Es importante consumir ALA con las comidas, ya que también podría causar reflujo gastroesofágico. Los niños y las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben abstenerse de consumir suplementos de ácido alfa-lipoico. Igualmente, quienes toman fármacos para la tiroides, el control de colesterol, la diabetes, la coagulación y quienes están en quimioterapia, deben evitar tomar suplementos de ácido alfa-lipoico, ya que pueden interactuar con estos fármacos. Fuentes alimentarias y cómo tomar el ácido alfa-lipoico El ácido alfa-lipoico se puede obtener de forma natural a través de algunos alimentos como verduras crucíferas, remolachas, zanahorias, guisantes, carnes rojas, espinacas, tomates y batatas. Debido a que el ácido alfa-lipoico se produce en el organismo de forma natural y es muy extraño presentar un déficit siguiendo una dieta equilibrada, no se conocen dosis oficiales para la suplementación. Aún así, los suplementos de ala suelen ofrecerse en dosis que van desde 100 hasta 600 miligramos. Los estudios científicos han utilizado dosis de 1.200 miligramos en tres tomas diarias. No obstante, no existe una ingesta máxima recomendada, ya que no se trata de un micronutriente esencial. Consulta con tu médico tratante sobre cuánto de la ala deberías consumir y si ya sigues una dieta equilibrada. Las dosis más recomendadas son de 600 miligramos. Número 2. La vitamina B para la neuropatía. Las vitaminas del grupo B son diversas y esenciales para el funcionamiento orgánico. Varias de estas vitaminas actúan ayudando en la producción de glóbulos rojos y hemoglobina, lo que permite la oxigenación de los diversos tejidos, incluyendo los nervios. Igualmente, las vitaminas del complejo B se han asociado a la reducción de los síntomas de la neuropatía, así como su déficit se relaciona con el surgimiento de los síntomas en algunos casos. Las vitaminas del complejo B que no pueden faltar en tu dieta, si tienes neuropatía, son las siguientes. Vitamina B12 o cobalamina es la principal. Sin ella, el organismo no puede producir glóbulos rojos. Además, es clave para la salud neuronal y la producción de ADN. La ingesta diaria recomendada de B12 es 2.4 microgramos para mayores de 14 años, 2.6 microgramos para embarazadas y 2.8 microgramos para mujeres en periodo de lactancia. Vitamina B6. La piridoxina o vitamina B6 ayuda a mantener la salud del tejido nervioso y cerebral. Además, favorece el sistema inmunitario. Tanto el déficit como el exceso de B6 se han asociado al dolor neuropático. La ingesta recomendada diaria de B6 es de 1.3 miligramos para personas desde los 19 hasta los 50 años, 1.7 miligramos para hombres mayores de 51, 1.5 miligramos para mujeres mayores de 51, 1.9 miligramos para mujeres embarazadas y 2 miligramos para mujeres en periodo de lactancia. Vitamina B1 o tiamina. Esta vitamina es clave para la conducción nerviosa. Si hay déficit de ella, los nervios dejan de transmitir las señales como deben, lo que deriva en neuropatía. Las personas pueden tener déficit de tiamina si consumen mucho alcohol, no siguen una dieta equilibrada que aporte este micronutriente o tienen problemas de absorción por cirugía bariátrica. Generalmente, los casos de neuropatía por déficit de vitaminas se resuelven con la suplementación. Las dosis diarias sugeridas de vitamina B1 son 1.2 miligramos para hombres desde los 19 años, 1.1 miligramos para mujeres desde los 19 años y 1.4 miligramos para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Número 3. La capsiacina para la neuropatía. La capsiacina es el compuesto que aporta su picor a los chiles. La capsiacina tiene un efecto termogénico que incrementa la temperatura corporal y a la vez actúa sobre los nervios, inhibiendo su sensibilidad y reduciendo el dolor neuropático. La capsiacina se usa principalmente de forma tópica, por lo que se encuentra en cremas, ungüentos y parches. Las cremas se encuentran con dosis de 0.075% y los parches con un 8% de capsiacina. Las cremas son la forma más común de uso en casa, pues los parches se aplican en entornos hospitalarios, ya que, debido al intenso ardor que produce la alta dosis de capsiacina, se requiere la aplicación de anestesia local. Número 4. ¿Qué es la N-acetilcisteína? La N-acetilcisteína o NAC es un compuesto que se deriva de la L-cisteína, un aminoácido que forma parte de las proteínas. La N-acetilcisteína se encuentra aprobada como fármaco y su uso se aplica en el tratamiento de diferentes dolencias, como la intoxicación por acetaminofén, problemas pulmonares, tos, gripe, ojos secos, entre otras. Dado que la N-acetilcisteína es un antioxidante, su uso también es común en la prevención del cáncer y la protección de la salud celular. N-acetilcisteína para mejorar la neuropatía. ¿Cómo funciona? La N-acetilcisteína ayuda a reponer los niveles de glutatión, un antioxidante poderoso que se produce en el organismo. Igualmente, la N-acetilcisteína ayuda a proteger los nervios del daño oxidativo, así como a reducir la inflamación en estos y repararlos o regenerarlos tras el daño. De esta forma, suplementar con NAC ayuda a reducir el dolor nervioso y tratar la neuropatía, pues al promover una mejor condición de los tejidos nerviosos y su regeneración, promueve también una mejor transmisión de las señales nerviosas. ¿Cuánto tomar de N-acetilcisteína? Las dosis de N-acetilcisteína recomendadas son entre 600 a 1.200 miligramos en forma inicial. Estas dosis se toman de forma diaria. Para aumentar las dosis, es necesaria la supervisión de un médico. Número 5. ¿Qué es la acetil-L-carnitina? La acetil-L-carnitina es un ester acetílico de L-carnitina, el cual se deriva del aminoácido carnitina. Este ester participa en la producción de energía ya que favorece el metabolismo de los ácidos grasos, así como promueve la síntesis de acetil-coenzima A, un sustrato clave en la producción de energía y en la homeóstasis de las reacciones anabólicas y catabólicas del organismo. ¿Cómo la acetil-L-carnitina ayuda a la neuropatía? La acetil-L-carnitina favorece el tratamiento de la neuropatía de diversas formas. Primero, tiene acción antioxidante, por lo que actúa como un protector del tejido nervioso y neuronal, entre la acción oxidativa de los radicales libres. Segundo, interviene en la modulación del proceso sináptico, regula la producción y la actividad de la dopamina y el ácido gamma-aminobutírico, GABA, y disminuye la cantidad de glutamato en la sinapsis, por lo que genera un efecto analgésico sobre los nervios, induciendo así la disminución del dolor. Tercero, la acetil-L-carnitina actúa como neuroprotector y neurotrófico, por lo que promueven la protección, reparación y regeneración de los nervios periféricos, mejorando así la condición de estos, y por ende, reduciendo el dolor y la sintomatología de la neuropatía. En función a lo anterior, investigadores del Departamento de Neurociencia Humana de la Universidad de Sapienza realizaron un meta-análisis de diversos estudios sobre la acetil-L-carnitina y su efecto en la neuropatía periférica. El estudio reveló que la administración de este suplemento tuvo un efecto neuroprotector y reductor del dolor neuropático en un 20%, además de favorecer la regeneración de las fibras nerviosas. En este estudio se evaluaron casos de personas con neuropatías de diversas etiologías. Número 6. La curcumina te puede ayudar a reducir la neuropatía. La curcumina es el compuesto principal de la cúrcuma, un rizoma similar al jengibre muy estudiado por sus diferentes propiedades médicas. La curcumina es esencialmente un polifenol, por lo que tiene acción antioxidante y antiinflamatoria. De hecho, diversidad de estudios científicos han encontrado que la curcumina tiene acción antioxidante poderosa y la acción analgésica equiparable al ibuprofeno de 400 miligramos. Un estudio publicado en 2020 señala los efectos benéficos de la curcumina en el tratamiento de la neuropatía periférica. Según los investigadores, la curcumina reduce el dolor neuropático y mejora la sensibilidad, lo que hace al incrementar la conducción nerviosa y sensorial. Igualmente, la curcumina reduce la muerte de neuronas y células satélites en los ganglios de las raíces dorsales, así como promueve el nuevo crecimiento de las fibras nerviosas sensoriales. Pero esto no es todo. La curcumina también ha demostrado tener un efecto poderoso en la mejora de la función motora al aumentar la velocidad de la conducción nerviosa motora, reducir la desmineralización de las fibras nerviosas, reducir la pérdida de neuronas motoras y mejorar el recrecimiento de las fibras nerviosas motoras. En este sentido, la suplementación con curcumina puede ayudar a regenerar el tejido nervioso, a la vez que reduce los daños en este. De esta forma, mejora la transmisión de las señales nerviosas y, en consecuencia, alivia el dolor y favorece la disminución de los síntomas de la neuropatía, como los espasmos y la parálisis. Ahora bien, los investigadores señalan que estos resultados se obtuvieron con modelos in vitro de neuropatía periférica. Pero los estudios han sido pocos y, debido a que la curcumina se metaboliza con rapidez, se necesitan dosis muy altas en humanos, por lo que aún no se sabe con certeza la cantidad adecuada para un tratamiento seguro y efectivo para la neuropatía. Número 7. Omega-3 para mejorar la neuropatía. Los ácidos grasos omega-3 son un tipo de grasas buenas y esenciales para el funcionamiento orgánico. La principal razón por la que el omega-3 es esencial para la salud es porque forma parte de las membranas celulares y no se puede producir de forma natural en el cuerpo, por lo que se debe ser aportado a través de la dieta. Al formar parte de las membranas celulares, el omega-3 es clave para la salud de las células y su función en la transmisión de las señales nerviosas. Igualmente, el omega-3 tiene acción antioxidante y antiinflamatoria, por lo que actúa como un protector de las células de diferentes tejidos, incluyendo los nervios, al inhibir la acción de los radicales libres sobre ellas. Además, su acción antiinflamatoria ayuda a reducir la inflamación en el tejido nervioso, lo que promueve la reducción del dolor y favorece una mejor transmisión de las señales nerviosas. Puedes obtener omega-3 de alimentos, lo que aportan como pescados azules, frutos secos, semillas de lino y chía, y aceite de oliva extra virgen. También puedes obtenerlo de suplementos de aceite de pescado que contengan los dos tipos de omega-3 principales a saber, ácido docosahexainoico y ácido ecosapentainoico. La neuropatía periférica es una condición progresiva. Generalmente, los primeros síntomas solo son el anuncio de una afección con el tiempo, que se volverá más grave, pudiendo llegar a reducir la movilidad y causar lesiones mayores e incapacidad. Algunos tipos de neuropatía pueden curarse o mejorarse si se trata la causa de la enfermedad como el cáncer, diabetes y otras condiciones crónicas. Además, las neuropatías ocasionadas por el déficit de nutrientes suelen remitir con la suplementación. Sin embargo, algunos tipos de neuropatía son permanentes. Para estas, la suplementación puede servir de apoyo al tratamiento asignado por tu médico, como una forma de reducir el dolor y retrasar la presión de la enfermedad. En cualquier caso, debes consultar con tu médico antes de iniciar cualquier tipo de suplementación, en especial si ya tienes un diagnóstico, para evitar que los suplementos interactúen de forma negativa con los suplementos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan 7 vitaminas y suplementos que mejoran tu neuropatía. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!